Por lo tanto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que su país pretende restablecer de forma inmediata sus buenas relaciones con Estados Unidos y los países de Europa durante la administración de Trump. Según el canciller ruso, el presidente Putin está dispuesto a pasar la página, después de las malas relaciones que mantuvo con Estados Unidos durante el mandato de Obama, y trabajar en conjunto para garantizar la paz y la estabilidad mundial, tal y como lo quiere el presidente Trump. Por cierto, que mientras que el canciller ruso hace estas declaraciones, el presidente Putin canta y toca la guitarra junto a un grupo de estudiantes. Escuchemos. ¡Gracias!